Toda mi inquietud Deposité sobre mi obra Todo lo que soy estaba allí La culminación de mi esperanza Nada la eclipsó mi leivnoti La trágica obsesión de querer escribir Verdadera pasión más allá de Virginia Mi obra fue el amor que me empujó a vivir Por ella entregué a Lucifer El poder sobre mí Como un retrato oval Quirte un resquicio de su vida Con cada arreglón que yo escribí Ella se consumió con cada frase Mi obra se agrandó a cambio de su deterioro La vida de mi amada estaba en el papel A cambio de su ser Mi esposa estaba muerta Fui yo quien decidió Quien tuvo que escoger Murió por mí, por mi ambición Las ansias de tocar la gloria Te advirtió, padecerás Las tuyas pagarán tu sangre Lo que dará ya nada en paz Sucumbirás en el tormento Volverán los ángeles caídos Que abrirán las puertas del destino Venderán los corazones marcados Por la traición Aullarán las piernas del camino Salzarán los muertos que ha vencido Y arderán por siempre tu traición ¡Suscríbete al canal! 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 En la luna fue una confesión, la revelación del pecado Como traicionó lo que prometió todo aquel amor arruinado Era de sazón de dejar morir el más bello ser que encontraste Rostro angelical que la eternidad siempre traerá tu anochecer El arte fue siempre el rival quien le arrebata tu abnegación La consagración de todo tu amor, tu obra se la arrancó La vida de mi amada estaba en el papel, a cambio de su ser mi esposa estaba muerta Fui yo quien decidió y tuve que escoger Murió por mí, por mi ambición, las ansias de tocar la gloria Te advirtió, padecerás, las tuyas pagarán con sangre Quedará llanada en paz, sucumbirás en el tormento Volverán los ángeles caídos que abrirán las puertas del destino Venderán los corazones marcado por la traición Hallarán las piedras del camino, se alzarán los muertos ya vencidos Ya verán, por siempre, tú te hicieras Murió por verán, tú me ha dejado, 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 me ha dejado ¡Fantasy!